Para vos, Izquierda Vamos a cumplir, la ley y el amor, de quererme tú, como lo hago yo, de quererme tú, como lo hago yo Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica, dame el sentimiento puro, que se llama amor Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica, dame el sentimiento puro, que se llama amor Hoy es más que nunca, unidos los dos, hoy eternamente, pidamos a Dios Que bendiga nuestro amor, que bendiga nuestro amor, que bendiga nuestro amor, que bendiga nuestro amor Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica, dame el sentimiento puro, que se llama amor Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica, dame el sentimiento puro, que se llama amor Para ti amorcito, poquita rica, corazón cerrado Vamos a cumplir la ley del amor, de quererme tú, como lo hago yo, de quererme tú, como lo hago yo Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica, dame el sentimiento duro que se llama amor Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica, dame el sentimiento duro que se llama amor Hoy en los que nunca unimos los dos, hoy eternamente pidamos adiós Que bendiga nuestro amor, que bendiga nuestro amor Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica, dame el sentimiento duro que se llama amor Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica, dame el sentimiento duro que se llama amor Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica, 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 Gracias por ver el video.